Para mi viejita querida, Gina Lempino Navas Yo me levanté una mañana temprano Después de haber caído un tremendo aguacero El día estaba gris, pero allá lo dejo Se escuchaba un canto y era el pachequero Puse atento oído para identificar Las notas que de lejos se estaba escuchando Si no me equivoco y si no estoy mal Por su cadencia ese era el mochuelo Y se me ahogaron los ojos Pero de tanta alegría Y se me ahogaron los ojos Pero de tanta alegría Porque para mi es orgullo y un honor Que sea de la tierra mía Porque para mi es orgullo y un honor Que sea de la tierra mía Y quise cantar su canto Y entonar sus melodías Y quise cantar su canto Y entonar sus melodías Esas que se quieren tanto en el folclor Y en los motes de María Esas que se quieren tanto en el folclor Y en los motes de María Para esa pareja bonita Liliana Dora y Víctor Hurtado Para los comunicadores Juan Carlos Díaz Martínez Y el pollo hambúrger Hermanos míos Oye Red de Anillos Cuando vamos a parrandear Con sobra inmortal Pero en el legado Hermosas canciones que llegan al alma Que hicieron famosos al maestro Adolfo Por sus melodías simétricas exactas No es un homenaje Es un sentimiento Que se manifiesta en esta canción Quiero con ustedes En esta parranda Cantar sus canciones con el corazón Ahí está la vaca grande También el viejo Miguel Ahí está la vaca grande También el viejo Miguel Mercedes con el bautizo Mi canto desiste Con el cordobés Ella no es negra Es morena Me piden Ay mi niñez Es mi torni serenata Que está el tropezón Y dígame usted Ahí de Adolfo Vallejo Acompáñenme a cantar sus canciones Que me emocioné Que me emocioné Ay de Adolfo Vallejo Acompáñenme a cantar sus canciones Que me emocioné Para mi primo hermano Javier Lentino